Dentro de las muchas informaciones que fluyeron en torno a la presencia de Luis Sabinader en la asamblea de la ONU, donde ofreció su discurso, y como siempre, habla del tema de Haití, pero de una forma maniquea, porque sabemos que en la práctica él supuestamente aboga por Haití, en la teoría aboga por Haití, pero en la práctica hace todo lo que aboga por República Dominicana, que no lo podemos aguantar, y es un discurso supuestamente soberanista. Pero en la práctica, el señor lo que hace es todo lo contrario. Y una de las noticias que fluyeron y que publicó Diario Libre es, por ejemplo, lo siguiente, que la República Dominicana no forma parte de la veintena de países que han firmado la Declaración sobre Migración y Protección de Los Ángeles, que esta declaración supuestamente le da garantías a los refugiados. Cuando tú lees la noticia, se siente como una presión para la República Dominicana porque la representante de un organismo que presiona para ello y presiona a la República Dominicana, Marcela Escobari, que es asesora de Joe Biden, pues ella habla de que la República Dominicana no forma parte y que nos están presionando, nos están presionando para ello. Y tú puedes ver que la República Dominicana sale bien parada, ¿por qué? No ha firmado ese tratado, pero en la práctica, República Dominicana ha cedido y ha cedido con un par de leyes importantes que comprometen nuestra soberanía. Para hablar de esas leyes, tenemos nuevamente a nuestra amiga y jurista, activista también, por la soberanía de nuestro país, Carmen Orozco. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida, Carmen, nuevamente. Ay, pero mi Dios mío, feliz, ya usted sabe, con dos hombres buenos mozos aquí, gente muy elegante que te atienden como reyes, información de primera, o sea, ¿cómo voy a estar? Feliz, gracias por la invitación, me siento muy agradecida y halagada. Bien, cuéntenos de esto. Bueno, mira, quiero comenzar, a mí me gustan las cosas como de paz y eso, pero es que realmente no le dan espacio a uno para esto. Tenemos una élite de Hollywood, son actores, guionistas, o sea, las máscaras y los teatros son excelentes, hacen muchísimas cosas y mantienen el circo animado porque nosotros nos creemos todo lo que ellos dicen. Que lo dicen bien. Y lo dicen bien, o sea, gastan 12 mil millones de pesos anuales para que todo salga bien. Y el dominicano no lo entiende, o sea, tienen una prensa comprada, complaciente, y personas con mucha experiencia para manipulación, para crear contenidos, para disipar cosas. O sea, realmente estamos aquí en una película maravillosa. Mira, antes que nada, yo quiero decir esto. Nosotros tenemos una ley de migración, tenemos una ley de trata, y tenemos una ley en contra de los viajes ilegales. O sea, tenemos leyes para todo. Lo único que no tenemos es cumplimiento. O sea, simplemente estas leyes son como adornos, y cuando vemos lo que están mandando al Congreso el presidente de las repúblicas, sobre todo, un presidente que dice que no quiere firmar un proyecto, una acción, pero sin embargo es el que manda el proyecto de ley de trata. O sea, un proyecto que fue un escándalo, lógicamente, al descubrirse, que en ese proyecto de ley de trata, simplemente, o sea, no podíamos devolver a los haitianos, ni ninguna persona de otro país, no lo podíamos devolver. O sea, simplemente entraban y sabemos todo que están abiertas, porque vamos a estar claros, las fronteras están abiertas. Las fronteras invitan, o sea, invitan. Había un programa, uno dice, Santo Domingo invita. Pues es eso lo que está pasando, Santo Domingo invita. Y a buen precio. Y a buen precio. Ah, porque hay combo. Para las embarazadas hay combo, sobre todo, por ejemplo, el combo es, tú vienes, pares, te damos pares y te damos papeles, y te damos lugares para que tú puedas sostenerte, dinero, hay de todo. Tú tienes trabajo asegurado, tienes salud asegurada, tienes educación asegurada, servicios sociales asegurados, por encima de los dominicanos. O sea, cuando tú tienes una cosa de esa categoría, ¿de qué estamos hablando? ¿Que no hemos firmado qué? O sea, ¿qué cosa nosotros no hemos hecho? ¿Qué no hemos hecho para probar que de verdad aquí hay una política para encauzar adecuadamente la vasallante ocupación e invasión que tenemos de haitianos? Millones de personas sin documentos, sin saber qué hay. Agarraron todos los presos de Haití, abrieron las cárceles y se imaginan ustedes dónde están, porque en Haití no están. Aquí no sabemos quién está, quién no está. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, que en República Dominicana tenemos 17 centros de asesoramiento y atención de ACNUR, aquí, no uno, dos, 17 centros, lo pueden buscar en su página. O sea, estas personas están reclutando personas para que sean refugiados en República Dominicana. Por eso mismo es que tenemos en el este esta invasión descomunal, porque en el este hay creo que tres centros, en plazas comerciales. Ustedes recuerdan que se armó un centro, que van a abrir un centro de refugiados de ACNUR. Y entonces yo me fui a la página y dije, pero es que hay 17. O sea, nos vendieron que ya, ok, no vamos a hacer nada. Les dije que eran actores, ¿verdad? Les dije que eran guionistas, les dije que eran buenos en eso. Entonces, simplemente era abrir ese y el gobierno quedó muy bonito, le echó para atrás, oyó al pueblo, pero no dijo la verdad. Hay 17 centros reclutando refugiados en República Dominicana, millones de personas. Entonces, cuando tú agarras y te encuentras que en el 2021 se le hizo un levantamiento y terror y policía, donde se establece que hay 470, en ese momento, 470 asentamientos de haitianos reproduciendo. O sea, tú tienes millones de personas reproduciéndose en un país. ¿Un país que se ha convertido en qué? En un país que está lavando y traficando a personas. Porque eso es traficar. El Estado está traficando a millones de extranjeros y sin ninguna consecuencia. Cuando tú tienes que en Santiago, recuerdo como ahora 500 mil personas estaban haciendo documentaciones para que fueran trabajadores en República Dominicana, mientras el pueblo dominicano está sin ocupación, no tiene trabajo. Cuando tú tienes millones de visados, un millón de visados, dentro de los cuales la mayoría son presuntamente estudiantes, entonces se descubrió de momento que entre los 700, 800 mil personas que supuestamente son estudiantes en República Dominicana, en las universidades y demás, y la escuela, solamente hay ciento y pico. Entonces también se descubrió que muchos bandoleros habían pasado a República Dominicana y se le había dado visado de estudiante. Aquí hay visado para todo. No hay ningún tipo de regulación. Usted paga y a usted le dan el visado y usted entra. No se le da seguimiento. Usted no tiene que renovar. Usted no tiene que hacer nada. Aquí es tierra de nadie. Entonces, cuando tú tienes la situación peor, el presidente pone como ministra de Interior y Policía Farideh. Farideh Raful. Farideh Raful es nada más y nada menos que la directora del Consejo de Migración. O sea, me explico. Las políticas migratorias, Farideh es la cabeza de ellos. Cuando tú pones a Lozano, que es el que dirige el Instituto de Migración, personas que han dicho siempre, ¿verdad?, que es su adicción a los haitianos. Entonces el presidente coloca en puestos de importancia gente de esa categoría con una trayectoria en contra de la República Dominicana. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El canciller. Y el canciller. Ah, es otra cosa. El canciller. Y cuando vemos las personas que ocupan esas posiciones, son todos pro-haitianos. En los puestos claves. En los puestos claves. Entonces el presidente nos está haciendo un espectáculo de muy mal gusto. Un engaño, una burla al pueblo dominicano. Bueno, nosotros vinimos y le dimos el voto al pueblo, porque yo no voté por él por la primera vez y de ninguna manera voy a volver a votar por él, porque ustedes saben que lógicamente voté por él, porque yo soy de cualquier partido, perdón, pero simplemente voté para sacar los que se estaban portando para el PLD, supuestamente, pero ahora hemos visto un comportamiento tan inadecuado que estamos espantados. La República Dominicana tiene un problema de varios haitianos hace años, no solamente este presidente, porque también los que son opositores están calladitos. El pueblo lo han dejado solo. El pueblo le han entrado en las escuelas personas que no sabemos quiénes son, que van a las escuelas y dicen, mi nombre es Carmen Orozco y yo soy dominicana. Y ningún director se atreva a decir que no es dominicano, ni tampoco puede pedirle un papel de nada. Usted tiene que hacerle un documento que se va a convertir en un acta de nacimiento. Pero, señores, dicen que son 100 mil y pico de estudiantes, eso es falso todos los años, porque cuando vemos el 85% de los estudiantes que están en nuestras escuelas pagados por nosotros, esas personas son haitianas. El 85% son haitianos. O sea, tenemos una política donde el presidente, su línea gráfica y todo lo que tiene que ver, es el escudo o la bandera está afuera. Duarte. Claro, claro. ¿De qué estamos hablando? Aquí lo analizamos, disculpe que le interrumpa, con el periodista JC Malone, que él analizaba los símbolos del logo de la presidencia y a partir de ahí de instituciones gubernamentales, porque ese es el logo principal, que no está. No están los símbolos, porque por lo menos Danilo sacó el escudo, pero estaban los colores de la bandera dominicana. Pero ni eso, Ernesto. Y les parece una réplica de la Casa Blanca. Para que lo sepan. Parece una réplica de la Casa Blanca. Y por eso yo sostengo, en los últimos tiempos, que Abinader es el representante máximo del gobernador de Colonia, en este caso, que no es ni siquiera Joe Biden. Yo digo que en funciones es el secretario de Estado, el señor Anthony Blinken, quien vino aquí recientemente. Sí. Entonces, partiendo de ahí, vamos a tu pregunta. Ok, quería aclarar eso para que se diga la cosa. O sea, ¿de qué estamos hablando? Segundo, nosotros tenemos un problema sumamente severo. Nuestro presidente fue y firmó la Agenda 2045. Esa es nueva, ¿no? Sí, porque la 2030 no pudieron cumplirla. Una prórroga. Exactamente. La 2030 no se ha podido cumplir. Porque hay cosas que... Y París es soberanista que dice, no, espérate, yo no me sumo a esto. Exacto. Como ellos se ha hecho una... Sobre todo por República Dominicana ha hecho una resistencia muy fuerte. Ellos han decidido que van a aplazar para dar tiempo para que se ajusten cosas. Pero cuando tú lees esa agenda, tú te espantas. Porque simplemente, yo lo dije hace tres años y medio, y me cayeron todos los demonios. Encima, a mí no me importa. Porque yo, si tú dices la verdad, no me importa. Ahora, yo dije, esto es un golpe de Estado global. Es quitar, robar. Nosotros hemos perdido la seguridad ciudadana, nuestro territorio. Hemos perdido la soberanía porque estamos infectados de agentes. Eso es lo que tenemos. Y agentes incondicionales a la ONU, a Estados Unidos, Francia y también Canadá. Eso es lo que tenemos. Nuestro presidente no está haciendo nada por ayudar a República Dominicana. Tenemos, fíjense bien, lo que tiene... Fuey también, él aplaudió cuando Blinken estaba aquí, que realmente la cuenca del Caribe también es simplemente tomar República Dominicana por todos los niveles que lo hablamos la vez pasada. O sea, ¿qué está haciendo el presidente para mostrar de modo fehaciente de que está trabajando por República Dominicana? Pero si el presidente ha delegado todas las funciones que la Constitución le estatuye y se la ha entregado a organismos internacionales. Ustedes saben lo que es que hasta ahora 25 mil o 35 mil niños que nacieron haitianos tienen acta de nacimiento. Lo sabemos, ¿verdad que sí? Esos son los que se pudieron registrar. Pero déjenme decirle algo. Según me han informado, miren cómo es que lo hacen. Esas mujeres llegan allá a dar a luz y entonces dan a luz, perfecto, y ahí ellas no tienen nombre o dan un nombre y dicen yo me llamo Carmen Orozco otra vez. Muy bien. Y entonces no hay forma de registrar el niño porque no tienen ningún documento para registrarlo. Entonces esa mujer se va y ese niño mágicamente una identidad tiene y no es la haitiana. De alguna manera esos niños están siendo asumidos como dominicanos. O sea, tenemos una invasión de vientre grotesca. Y déjenme decirle algo. El plan Calergi es un plan donde a través de la migración desbordada tú destruyes una nación. O sea, la migración desbordada no es humanitaria, es un arma de guerra. ¿Me entendieron? Un arma de guerra para destruir República Dominicana. Tú puedes decir lo que quieras. El presidente puede decir lo que quiera. Yo quiero que él haga. Yo cuando veo al presidente fuera del país, yo no veo al presidente hablando de República Dominicana. Yo veo al presidente firmando acuerdos donde se establece que hay una gobernanza global. Todo lo que hemos hablado ahora, todo es diciendo gobernanza global. La agenda 2030 y la 2045 y también lo que tiene que ver con la cuenca del Caribe, todo eso habla de gobernanza global. El presidente está diciendo que él no es el presidente cuando él firma esto. Él está diciendo que hay una persona que está por encima de todos ellos que es el que va a dirigir. El mundo. Esto es muy serio. Tenemos la policía, señores, y los militares fraguados de haitianos. Cuando tú tienes las escuelas tomadas, cuando tú tienes la salud tomada, cuando tú tienes la policía tomada, la milicia tomada, lo trabajo tomado, el gobierno tomado, ¿qué es lo que queda? Para que declaren que realmente estamos, como lo dije, estamos ocupados e intervenidos por organismos y países internacionales que se han unido a incondicionales, para llamarle así, porque ellos se dijeron que eran incondicionales, pero son agentes, agentes de la ONU, los cuales han sustraído nuestra libertad. Esos acuerdos firmados últimamente no están diciendo, vamos a regularizar, como han hecho otros países, que están poniendo resistencia. Aquí no viene un solo extranjero más. Esa cuota que ustedes están imponiendo no vamos a aceptar. O sea, hay más de 20 países que están resistiendo. No, el presidente no. El presidente dice, déjame firmar esto, déjame firmar lo otro, déjame convenir esto, déjame... O sea, el presidente nos está engañando y diciendo que la frontera está cerrada y todos vemos que no, que no, que se va a resolver, que si no hace, que no, que tiene que la comunidad internacional. ¿Qué comunidad internacional? Pero si el presidente asume y paga todo. Claro. O sea, 43 mil millones de dólares prestados. ¿Y para qué el presidente está pidiendo eso? No, y que no se ven, y no se ven dónde está ese dinero que ha tomado prestado, porque este gobierno olímpico tiene récord de hacer nulas obras públicas, casi nada de obras públicas que ha hecho este gobierno. Oígame una cosa, el lunes, cuando se da esa cumbre por el futuro de la ONU, el discurso del presidente Luis Abinader fue apoyando este pacto por el futuro. ¿Qué dice el pacto por el futuro? Dice cosas muy bonitas, que si tú te llevas de ella, te va, te va, ¿eh? Es un caramelo. Desarrollo sostenible y financiación del desarrollo. Paz y seguridad internacionales. Oye esto, paz y seguridad internacionales. Ciencia, tecnología e innovación y cooperación digital. Muy lindo. Juventud y generaciones futuras. Y el último, que es el más, el que más llama mi atención, lo que decía la estimada Carmen Orozco, la doctora, transformación de la gobernanza mundial. Transformación de la gobernanza mundial. Por la que ninguno de nosotros votamos. Exactamente. Este hombre por el que votó, que, vamos a ver, ya la legitimidad de un presidente, para mí está en discusión, honestamente lo digo. Porque si un 46% de los dominicanos se abstuvo y el universo de votantes cada vez es más pequeño, pues lo hemos hablado aquí. Está en discusión la legitimidad del presidente, lo digo honestamente porque es el récord de abstención a nivel presidencial. Entonces, cuando vemos este tipo de cosas, que hay una transformación de la gobernanza mundial, quiere decir que para paisitos como nosotros, el secretario de la ONU es el que va a tomar las decisiones. Eso es lo que va a pasar en la práctica, señores. Y en cualquier ULM la tuerca, hay un estado de emergencia mundial. Ellos van a decir lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer. Señores, Abinader se ha mostrado su adhesión a eso, alegremente. Quiere decir que además los esqueletos en el club que tiene el partido de Luis Abinader, su dirigencia y posiblemente incluyéndolo a él, son numerosos y son muchos. Y Estados Unidos también los conoce. Porque es que yo no conozco, o sea, no veo otra razón. No veo otra razón. La verdad es que el presidente de la república se da el lujo de no firmar esta declaración sobre migración y protección. Se da el lujo de no firmarla y queda como la narrativa de, ah, me estoy resistiendo. Pero es una mentira. Porque en la práctica lo está haciendo. Él lo está haciendo. Ahora, no firmó. Estados Unidos sabe que tiene que dar una mano al presidente con esa simulación. ¿No? Sí. Y por eso, porque la convocatoria para firmar fue en el 2021-2022, donde el presidente, no, no, tenemos que analizar bien eso, no lo podemos firmar. Pero obviamente lo está haciendo. Y ya Carmen habló de la ley de trata que viene todo disfrazado por ahí. Y esto de la declaración de migración es algo que todos los países que lo firmaron, al que más afecta es a la República Dominicana, porque nosotros tenemos un país que está en guerra, con una frontera ficticia. Es decir, imagínate, nosotros firmamos eso y tenemos que, por ley, darle refugio a toda la gente que venga para acá. Que eso está pasando, ¿no? Y por eso los Estados Unidos es tolerante con esa no firma del presidente Abinader, porque sabe que el presidente Abinader tiene que hacer el teatro a sus electores aquí, ¿no? Tiene que hacer el teatro, aunque en la práctica lo está haciendo. Y la gente no está atento a esa vaina, porque la gente aquí está en otra vaina. No, la gente tiene que sobrevivir. Pero, ¿qué pasa? Biden ahora manda a una de sus asistentes, la que dice, bueno, Abinader, ya estaríamos muy contentos de que ya usted firme, ¿ah? No, y también miembro de la USAID. Ya. Yo diría que ella dirige la USAID también. ¿Y por qué? Bueno. Marcela Escobar, y se llama. Todos aquí sabemos que ya el presidente de la República está gobernando bajo un sistema de chantaje de Estados Unidos. Mucha información. Sí. En el 22 todavía lo de Gutiérrez y el asunto estaba, pero ya esta gente cantó, o sea, entonces por eso dice Estados Unidos, bueno, yo sé que tú estás cumpliendo, tú estás cumpliendo, pero a nosotros nos gustaría ya garantizarnos por ley, ¿ah? Por ley, por una firmita aquí. Firma. No va a tardar en firmar esto el presidente Abinader, luego de estas declaraciones de la, de la, del asistente de Joe Biden. No va. Y vamos a estar presos por todos los lados. Todas las leyes, trata de personas, está, que está clarísima, vamos a tener que aceptar a todos los refugiados que vengan de allí, un país que está en guerra. Pero, pero, pero que, pero que recuérdate, que acabo de decir que ACNUR tiene 17 centros de, de reclutamiento, de refugiados. O sea, que ya eso está en acción, eso está. O sea, en su página, porque no es que quieren yo, ah, no, en su página, fue en la página que yo lo encontré. Eso fue un escándalo, todos los demás, pero fue en su página. Y hay un elemento, mira, hay un elemento mortal. Cuando tú, por ejemplo, vas a la ley de trata, que vuelvo y digo, el presidente de la república la mandó al Congreso. No lo mandó el partido opositor, el presidente. O sea, ni podemos mandarlo, no podemos, no podemos mandarlo para su, para su país, ni tampoco, o sea, y nos ponen a pagar un impuesto para mantenerlos. Tenemos que sostenerlo de todo. Lo que está pasando, o no está pasando eso. Claro, claro. Estamos manteniéndolo, lo que supuestamente dice que no, que no campos de refugiados, pero es que ellos están como refugiados aquí. Porque todo se le está dando, papeles, alimentación, vivienda, trabajo, educación y salud. O sea, todo se le está dando. O sea, nos hemos convertido en un país refugio. Pero yo también quiero decir, aparte del seguro de salud, permiso de trabajo y demás. Mira, hay un elemento fatal. Y es que el presidente supuestamente retiró esa propuesta de la ley de trata. La retiró. Pero después, en junio, sometió como dos artículos, dos, tres artículos. Bueno, que ahora vamos a solamente someter dos o tres artículos. Ese es otro cuento. Claro. Porque cuando un proyecto llega, se puede agregar todo lo que sea. Ellos pueden agregar todo lo que fuere. Y déjeme decirle que entonces está la ley de trata vigente. O sea, el proyecto de ley, perdón, de trata vigente. Pero también está lo peor, que es el camuflaje, la no violencia contra la mujer. En donde toda mujer, principalmente las migrantes, porque ese es el propósito, que diga que ha sido agredida cualquier tipo de elemento y eso. Ella, sus hijos, sus perros, mascotas, todos los allegados y todo lo que emocionalmente a ella le afecte, hay que dejarlos aquí. Sostenerlos de todo y darle todo lo que les estamos dando ahora. Nosotros, esas leyes son para regularizar y mantener un poquito el circo. Porque el presidente está haciendo todo. O sea, ¿qué es lo que va refugiado? No, que no refugiado. Aquí están como refugiados. Por encima de la voluntad popular. O sea, yo lo que quiero es que el pueblo entienda que no hay espacio a detenernos. Aquí impera la unidad. Aquí impera que todo el dominicano tiene que salir a la calle y comenzar a motivarse para que luchemos, para que logremos revertir con la ayuda de Dios lo que nos han hecho estos políticos. Bueno, ha estado con nosotros Carmen Orozco, la doctora Carmen Orozco, hablando de estos temas, señores, que atentan contra nuestra soberanía y que tenemos que tratarlo siempre aquí en La Quinta Pata porque hay un gobierno que no está haciéndole caso al pueblo. José Maracayo, Edwin Cruz, recuerda suscribirte, activar campanita, darle a Me Gusta para seguir creciendo y también compartir. Recuerda que estamos en WING TVO para el Gran Santo Domingo, Canal 513, eso es Siembra TV, de 1 a 2 de la tarde, de 8 a 9 de la noche la retransmisión y también nos vemos en los principales canales de cable del Cibao Central.